¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejes que esta historia la escriba a tu alrededor Dime qué es lo que cuenta tu corazón Sin miedo Y apostando que lo nuestro es eterno Viviendo y componiendo momentos Y todo solo por dejarte querer Estabas con él, no tenías sentido Amarte y arriesgarlo todo Es evidente que me equivoqué Dímelo al oído y quédate conmigo Entreguemos todo de una vez Ya tus ojos no me ven como un amigo ¿Qué nos importa si esto no está bien? Grítame al oído, estoy enamorada Di si te he faltado alguna vez Duerme entre mis brazos, no pienses en nada Cierra aquella puerta y quédate Perdido y náufrago cuando hace algunos días Tu cuerpo eras el aderinto lleno de nuevas fantasías ¿Por qué me está matando esta melancolía? De saber que antes de ayer eras tan bien ¿Por qué me estoy ahogando en el silencio tú? ¿Por qué no entiendo nada? No es cuestión de orgullo ¿Por qué me está matando esta melancolía? De saber que antes de ayer eras tan bien ¿Por qué me estoy ahogando en el silencio tú? ¿Por qué no entiendo nada? No es cuestión de orgullo Nada es tan perfecto, sencillo Nada más sincero que tú Que se detenga el tiempo Es todo lo que pido Que nada nos sorprenda Que evite el corazón Encuentro en ti Razones para enamorarme día a día Toda la esperanza que se necesita Para sobrevivir ¿Qué más se puede pedir? Y sigue vivo Aquello que una vez nos prometimos Amar como dos niños Nos mantiene unidos Somos así Tú y yo somos así Tú creyendo tus mentiras Y obligándome a fingir Tienes tanto miedo en tu interior Te sobran argumentos Te falta corazón Para arrancarte de mí Y volver a dormir en paz Contaré hasta bien y un poco más Yo me largo de aquí Ahora tengo que respirar Abro el corazón de par en paz Para arrancarte de mí Y volver a dormir en paz Y volver a dormir en paz Contaré hasta bien y un poco más Yo me largo de aquí Ahora tengo que respirar Siento entre mis manos libertad Podemos elegir Tenemos el derecho a equivocarnos Y dime quién Voy a decidir por qué Corre el riesgo de escoger A qué hora de tu vida Saltarás al tren Siente que eres libre Déjate llevar Pisa firme el suelo Y ponte a soñar Sabes que a tu lado Siempre voy a estar No importa Si podemos hablar Hay un enorme vacío Si siente frío Alrededor de la gente Algo que no va conmigo Pienso no Beso no Agárrate un buen amigo Alguien que sepa entenderte Respira Invierte en ilusión Carga tu energía Escucha los mensajes Que te dicta el corazón Que cuando tiene razón Te golpea y se agita Despierta Que nunca es tarde Para abrir alguna puerta Si al otro lado Puedes encontrar La solución Al menos inténtalo El que no arriesga revienta Y ser feliz Es lo que cuenta Prenderemos A ser mayores Hablar con calma De nuestros errores Si tú quisieras Que todo este silencio Entre los dos Se consumiera Para empezar de nuevo Y rescatar el corazón Si tú quisieras Romper este momento Y apagar la luz Para quedarnos solos Completamente solos Yo paré de este hotel Encierran hoy mi dolor De esta ironía de vida Que el destino me dio Pero confieso sin ti Yo no sabría seguir Me dominaste Y me lograste invadir Después tú te vas Pero tatuada En mi alma Quedarás Tu lleno en mi ser Tu piel grabada a fuego Que me quema Y que nadie Puede borrar Eres tierra Que arde Y corre mis venas Si tu boca Y la mía Boraces se ve Boraces se besan Ahora que el viento Sopla a mi favor Y tú no puedes ver Sigo siendo el mismo Y dejo a un lado Aquello que me duele Rescataré Rescataré algún día Todo lo mejor Que me brindó la suerte Lo que tú te perdiste Me sentaré a tu lado Nuevamente Aún te siento conmigo Sé que tengo de ti el corazón Que mi vida protege Y esa paz que encontraba Y esa paz que encontraba en tu voz De repente me envuelve Y me quedo en silencio Y tú estás presente Lo sé Aún te siento conmigo Y es que tu alma gigante Dejaba su huella en la gente Dios se lleva primero a su lado A quien no lo merece Y aunque intento entenderlo Daría lo que soy Y por verte reír Nuevamente